¿Cómo estás, Mifer? Estoy muy contento de estar aquí contigo en esta entrevista y de tener oportunidad de dirigirme a los lectores de Central, que son una amplísima audiencia. No, pues muchas gracias y además tenemos años de conocernos y la verdad es que Fer Zadur es una persona muy humana. Yo les recomiendo seguir su trabajo y precisamente vamos a platicar, Mifer, qué es lo que has hecho particularmente, concretamente y con todo el cuerpo de edilicio en este año. Gracias, querido Yonda. Pues mira, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil. Esencialmente, como Comisión de Regidores, nos toca darle seguimiento a los temas de seguridad, a los temas de protección civil, obviamente. Pero recordemos que el presidente municipal, Eduardo Rivera, ha sido enfático desde antes del inicio de la administración en la importancia que tiene para este ayuntamiento el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en Puebla, por la circunstancia de descomposición social que estamos padeciendo en todo el país y que ha alcanzado a Puebla y que, bueno, es una cuestión importantísima para la sociedad. Es un tema prioritario para el ayuntamiento. Entonces, desde esa posición hemos ayudado al alcalde, coayudado con él y con la secretaria de Seguridad Pública, en varios de los temas que tienen que ver con la lucha contra la inseguridad. Recordemos que la lucha contra la inseguridad es una lucha de varios frentes, es una lucha que se debe atender haciendo una gran cantidad de actividades, tareas, acciones, una estrategia integral que implica varias líneas de acción a través de diversos frentes. No nada más con la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también con tareas que llevan a cabo otras dependencias desde un esfuerzo transversal de todo el ayuntamiento y con la participación importantísima de la sociedad civil organizada, de la academia, de los vecinos en las colonias, de los grupos vecinales. La verdad es que este enfoque de seguridad ciudadana deja claro algo, que la lucha contra la inseguridad es un esfuerzo de 24 horas los 7 días a la semana en el que todos tenemos responsabilidad, en el que todos tenemos algo que hacer, todos, toda la sociedad. Oye, platícanos, en este año, precisamente en materia de seguridad vimos que se empezaron con diferentes acciones, que además eran urgentes, la adquisición de patrullas, más elementos de seguridad pública, ¿cómo recibieron a la ciudad en el tema de seguridad pública y cómo va avanzando? Pues, todos lo vimos. La verdad es que recibimos una ciudad abandonada, una ciudad con un descuido evidente en varios sentidos. En los temas de seguridad yo te puedo platicar con toda objetividad que encontramos muchísimos problemas, por ejemplo, con las patrullas. Un parque vehicular que se encontraba en pleno abandono, sin mantenimiento, vehículos descompuestos, vehículos en los talleres. La verdad es que no teníamos, no había un parque vehicular que estuviera en óptimas condiciones, no había suficientes patrullas para tener la cobertura de vigilancia que la ciudad necesita y la verdad, encontramos muy malas condiciones en ese sentido. Por el lado del sistema de videovigilancia, las cámaras, también encontramos un gravísimo problema. Muchas cámaras sin funcionar, no se invirtió en darle mantenimiento a las cámaras de videovigilancia. Y esta es una cuestión medular, porque en esta época, en este año, en este siglo, los sistemas de videovigilancia son una herramienta importantísima en el combate contra la inseguridad. Y Puebla, una ciudad tan importante, de ninguna manera se puede dar el lujo de tener un sistema de videovigilancia apagado o ciego, como verdaderamente nos lo dejaron. Y a partir de esa circunstancia, lo que hicimos fue buscar las posibilidades presupuestales para invertir de inmediato en equipo que se necesita. En equipo que se necesita, hablo de patrullas, vehículos, motocicletas, camionetas pick-ups. Nosotros logramos adquirir en este año 311 unidades vehiculares que han sido muy importantes para lograr cambiar la situación con la que nos encontramos. Y para dotar a la ciudad de presencia policiaca, de acciones de vigilancia, de patrullamiento. La posibilidad de que las llamadas de auxilio puedan ser atendidas en menor tiempo es una cuestión importantísima, es una cuestión básica. Que una ciudad como Puebla cuente con las patrullas necesarias para dar la cobertura de vigilancia a todas las colonias y a todas las juntas auxiliares. Es un esfuerzo importantísimo y la verdad en la Comisión de Regidores respaldamos totalmente al alcalde en este esfuerzo presupuestal para comprar la mayor cantidad de patrullas. Y en el tema de las cámaras de videovigilancia, logramos también ya revertir esa circunstancia desde las primeras semanas de la administración. Hemos hecho esfuerzos importantes en materia de inversión para poder tener nuevamente las cámaras con la modernidad y con la tecnología necesaria para poder contar con un sistema de videovigilancia eficiente. Que permita monitorear en tiempo real los puntos que presentan mayor problemática en toda la ciudad, los que tienen mayor flujo vehicular, los que tienen mayor flujo peatonal, las zonas en donde se presenta mayor incidencia delictiva, para que podamos tener una ciudad vigilada. Falta aún por hacer, pero la verdad es que ya hemos logrado un muy buen avance con el sistema de videovigilancia. Tenemos cámaras ya de última tecnología que tienen la posibilidad de procesar no nada más datos, sino también imágenes. Y este tema es muy importante porque la maniobrabilidad de las cámaras, tenemos el pleno control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta maniobrabilidad. Y además son cámaras que tienen un alto grado de autonomía porque tienen la posibilidad de grabar imágenes durante mucho tiempo con un disco duro que tiene una gran capacidad. Oye, y una de las estrategias que hizo el ayuntamiento pasado, la administración pasada, fue esto del cambio como de los nodos de seguridad ciudadana, ¿no? Como de los, este, eh, redujo los, sí, sí, estos como nodos, ¿no? Las ventanas ciudadanas. Ajá. ¿Y qué ha pasado con esa situación? Las ventanas ciudadanas fueron un programa que se instrumentó en la época de Luis Banca. Fue un programa que tuvo una gran aceptación, que fue muy bien socializado. Y de lo que se trataba era de instalar cámaras, digamos, en forma de cruz, de tal manera que en un crucero pudieran tener cobertura hacia los cuatro puntos cardenales, hacia las cuatro calles de un crucero. Y tenían la particularidad de que este programa admitía la participación vecinal a través de esquemas de corresponsabilidad en donde los vecinos se hacían cargo de la electricidad y del internet y daban mantenimiento también en las cámaras. Y tenían también una aplicación en donde los vecinos podían ver lo que mostraba las imágenes que captaba la cámara. O sea, ellos tenían en su teléfono acceso a las cámaras. En su teléfono acceso a las cámaras. Era un programa que tuvo mucha aceptación vecinal, pero te estoy hablando del 2017. Entonces, en materia tecnológica, tú sabes que cinco años es un tramo enorme. Las cosas cambian inmediatamente. Entonces, en la administración pasada tampoco se les dio mantenimiento a la cámara. La verdad es que a las cámaras, en muchos casos fueron los propios vecinos quienes tuvieron ahí el cuidado de darle mantenimiento a las cámaras, de estar pendiente de su funcionamiento. Pero la administración pasada dejó caer muchas de estas cámaras y la verdad fue un problema grande porque muchas ya no funcionaban. Entonces, en algunos otros casos, la posibilidad de almacenamiento de datos era también muy limitada. En fin, lo que sucedió fue que se revisaron las cámaras, se revisó su estado físico y la decisión que se tomó fue la de invertir en cámaras de última tecnología, pero que tuvieran un manejo centralizado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuevas cámaras instaladas en puntos, como los que decía hace ratito, puntos clave, puntos importantes, con más tecnología, con mayor capacidad de almacenamiento, pero con una red de, bueno, con una proveeduría de datos de internet de la que se hace cargo el propio ayuntamiento y ya no los vecinos, es un esquema distinto. Entonces, es el propio ayuntamiento en este nuevo esquema en el que nos hacemos cargo de la proveeduría de internet para las cámaras, la electricidad y todo, y el manejo es centralizado. ¿Y cómo va el trabajo con los sectores, Mifer? Con los sectores, pues, obviamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías, pues, ¿cómo va esta respuesta? Porque también una de las cosas a las que han apostado, pues, es a, como bien lo decías, a esta respuesta inmediata, ¿no? Pues, mira, la verdad es que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hemos visto que se ha apostado por la formación de nuevos policías. Llevamos en este año, en un solo año, 300 nuevos policías formados, 300 cadetes egresados de la Academia de Policía Municipal, y es una clara apuesta por la formación, la formación propia, digamos, de nuestros policías, y apostando por gente joven, comprometidos con la ciudad, buscando enfatizar su formación en cuestiones de acondicionamiento físico, en cuestiones que tienen que ver con estrategia y táctica policial, en cuestiones muy importantes como el tema de los derechos humanos, que sean policías respetuosos de los derechos humanos, que sean policías que tengan una formación muy importante también en una cuestión que es esencial. El derecho penal, que conozcan su función dentro del contexto del nuevo sistema de justicia penal adversarial, para que puedan ellos actuar con eficiencia y que de esa manera vayamos también disminuyendo un poquito los efectos de la puerta giratoria, porque la verdad es que la participación, la actuación de los policías en este nuevo esquema de derecho penal ha cobrado una delicadeza muy importante, una alta delicadeza, porque hemos visto en muchos casos en los que una actuación deficiente por parte de la policía implica que quien cometió un delito queda suelto, queda libre, y esas son las cuestiones en las que estamos poniendo especial atención para cuidar precisamente que la actuación de los policías sea impecable, que no admitan reclamación, que lleven a cabo una detención con una alta eficiencia jurídica que garantice que el Ministerio Público no va a soltar a quien haya cometido un delito. ¿Y en esa situación cómo vamos? ¿Cómo va? Pues bien, trabajando muy bien. Hemos logrado una… mira, me parece que al 1 de julio la Secretaría de Seguridad ofrecía los datos, con corte al 1 de julio, de más de 4 mil personas detenidas por diversas circunstancias durante un año. Más de 4 mil personas detenidas. La verdad es que este esfuerzo es muy importante porque habla de varias cosas. Mira, habla de que los policías están trabajando, habla de que hay organización, de que hay trabajo y esfuerzo que se lleva a cabo bajo estrategias o tácticas de inteligencia. Habla de un enorme esfuerzo porque lo que hay que hacer, el papeleo y todo esto para poner a una persona a disposición del Ministerio Público, es un trabajo importante. Habla esencialmente de que no estamos cruzados de brazos, de que estamos trabajando duro por la cuestión que tenemos de inseguridad en la ciudad. Como te decía al principio mi querido amigo Yonada, la inseguridad, la lucha contra la inseguridad es una lucha que se libra trabajando en varios frentes todo el tiempo, durante los siete días de la semana sin descanso. Y la verdad es que nosotros respaldamos desde la Comisión de Seguridad al alcalde porque verdaderamente hemos visto que lleva a cabo un esfuerzo permanente en cuestiones de seguridad. El tema de la seguridad en el Ayuntamiento de Puebla es prioritario y todos estamos comprometidos con eso al 100%. Pues muy bien amigo Fer, muy buenas acciones en un año, en solo un año de gobierno, imagínense, más de 4 mil personas detenidas, 311 patrullas adquiridas, 300 policías municipales nuevos y además están por graduarse otros, ¿no? Sí, porque efectivamente el trabajo que tenemos en la Academia de Policía Municipal es permanente. Mientras estamos formando una generación, ya estamos lanzando la convocatoria para que al día siguiente de la graduación ya esté trabajando la formación de la nueva generación. Y déjame comentarte una cuestión muy importante. Hace ratito te decía que la lucha contra la inseguridad en el Ayuntamiento es parte de una estrategia transversal que admite la participación de varias dependencias. Y en este sentido yo te quisiera comentar, mi querido Yuna, que hay muchas acciones importantes que llevan a cabo otras dependencias que tienen una incidencia directa sobre la lucha contra la inseguridad. Por ejemplo, en la Secretaría de Servicios Públicos llevamos a cabo un ambicioso programa de intervención de luminarias para darles mantenimiento, para sustituir luminarias que ya están fundidas o para instalar nuevas luminarias en donde no habían. En la administración pasada nos dejaron decenas de miles de luminarias apagadas, sin mantenimiento, descompuestas o fundidas. Y la verdad es que desde los últimos seis o siete meses hemos hecho un esfuerzo importantísimo en darle mantenimiento, reparar, sustituir luminarias que ya estaban o instalar nuevas luminarias. Y en este sentido te quiero decir que llevamos más de 40 mil luminarias a la fecha que han sido reparadas, sustituidas, cambiadas o nuevas luminarias instaladas. Este tema es importantísimo, mi querido Yona, porque hay muchas colonias, calles, callejones que se quedaron en penumbra, que quedaron a oscuras. Y la verdad es que todos tenemos muy claro que la iluminación, que el alombrado público es un servicio que tiene una incidencia directa en el tema de la seguridad en nuestra ciudad. Queremos una ciudad iluminada nuevamente. Estamos haciendo un esfuerzo durísimo sobre este aspecto que tiene una vinculación estrecha con los temas de seguridad. Y así trabajamos también en algunas otras cuestiones, como por ejemplo, las marchas por la seguridad, que son esfuerzos que hacemos desde el ayuntamiento, en las colonias, con los vecinos. Conociendo por boca de los vecinos, conociendo de primera mano cuáles son las circunstancias que generan inseguridad en cada colonia. Una cuestión muy importante. Todas las colonias son distintas, todas presentan problemáticas diferentes. Los delitos que se generan también se ocasionan por causalidades diferentes. Entonces, hay que conocer los barros, hay que conocer las colonias, hay que estar ahí, hay que conocer la problemática para saber cuáles son las soluciones que pudieran mejorar la calidad de la vida de la gente. Y en este sentido te quiero comentar que hemos llevado a cabo ya varias caminatas y lo que hacemos es conocer la problemática y además instrumentar soluciones inmediatas. No en el corto plazo, en el plazo inmediato. Y esto implica que rescatamos espacios públicos porque los vecinos nos dicen mira, en este parque antes jugaban los niños, pero ahora se apropiaron los delincuentes o personas que son víctimas de adicciones y que utilizan el espacio público para consumir sustancias psicoactivas. Y esto genera violencia y la violencia genera delitos. Entonces, en materia de inseguridad, o más bien en materia de seguridad, es importantísimo que la autoridad genere las condiciones necesarias para que los ciudadanos se puedan apropiar nuevamente del espacio público. Y eso lo hacemos conociendo la circunstancia a través de estas marchas por la seguridad. Y también se instrumentan acciones de iluminación, se instrumentan acciones de cuidado de los camellones, de los parques, de los jardines, se poda la maleza, se limpia, se pinta, etc. Esta cuestión es muy importante. Todas estas acciones que se hacen en las marchas por la seguridad son muy importantes porque tienen un efecto inmediato que se llama prevención situacional del delito. Que la situación, que la circunstancia del entorno urbano cambie para bien, de tal manera que quienes buscan oportunidades para delinquir, cada vez encuentren menos. Porque el entorno urbano ha sido mejorado, porque la colonia está iluminada, porque la gente nuevamente está en el espacio público que ha sido rescatado, y esto nos ha dado muy buenos resultados. Pues, Mifer, un montón de trabajo. Trabajo, trabajo, y más trabajo, mi querido Jonah. Como te decía, la lucha contra la inseguridad es una lucha de todos los días, todo el tiempo. Y la verdad es que vemos al alcalde muy comprometido con esta cuestión. Al alcalde y a los regidores, y les recomiendo, amigos de Central, seguir en redes sociales a Fer Sarur, para que vean todo lo que están haciendo en materia de seguridad. Porque muchas veces podemos decir, no, los regidores, ¿qué? Ya son como los diputados, o luego la gente ni los conoce, ni los conoce. Pero de verdad, vengan al edificio de La Cuatro Oriente para que se entrevisten con sus regidores. Son sus principales representantes, los más cercanos a los gobiernos y los que más solucionan estamos. Así es, estamos aquí en La Cuatro Oriente número 11. Personalmente, estoy a sus órdenes en las redes sociales. Aparezco como Fernando Sarur en todas las redes sociales. Y ahí estamos a la orden de todos los ciudadanos. Muchas gracias. No, pues ahí lo tienen, amigos. Sigan el trabajo del ayuntamiento, porque juntos construimos una ciudad de 10. Querido, yo me... Con mucho rumbo. Contigo y con muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, amigo querido. Gracias, gracias, amigos de Central. Hasta luego.